Les mostraré un nuevo video, people, miren unos zapatos coach, tan bonitos, y esa cartera coach, poco se distingue, ve, se ve, está a nueve dólares, esa roja no se, currícula. ¡Gracias! 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 De Victoria's Secret Como pueden ver ahí dice pink Solo por 3 dólares Y está súper Semi nueva Y compré este Para guardar los lentes De la marca Kosh Miren me costó 2.95 people Son tesoros que uno Se encuentra la verdad en estas tiendas Por eso me gusta Mostrarles verdad de que Si vives aquí en los Estados Unidos Puedes buscar las Triftor Las tiendas de segunda Te encuentras cosas buenas Así que hoy día Eso es lo que me compré La verdad solo estas dos cositas Siempre yo busco cosas De marcas que cuesten un poco Así que ahí invierto Porque también vendo en mi país Y la verdad Si se le saca mucha ganancia Así que people espero les guste este video Y nos vemos en un próximo video Y muchas gracias por el apoyo Espero Hayan disfrutado de este video Así que nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!